Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino y el aire es de gracia llamada entre todas a ser la Madre de Dios el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa que llaman a la vida de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el pueblo debió al que tanto esperamos esperamos que nazca y que sea nuestro rey María, mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en un estado entregando la vida de Jesús salvando María, querido, sentirte entre tantos mirarios que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino en la misma veredad que yo te miras tu cuerpo cansando a un niño en los brazos y nos durmiendo en tu palma María, mujer, que regalas la vida sin ti tú eres Santa María, es nuestra Señora y haces tan nuestro alcedor y eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad te pedimos que ruegues por todos nosotros los heridos y para tu pecado las hermanas se vuelven hasta el día final desde peregrina María, he buscado tu imagen serena Vestida entre pantos de lujo Y al fin te encontré dolorosa Llorando de pena a los pies de la cruz Marita, querido, sentí que te entretamos Milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré en mi camino En la misma veredad que yo Te miraste, te miraste, te miraste Y yo en los brazos, los caminando en tu pan Dios te salve, María, salve Dios te salve, María, señora de nuestro camino Dios te salve, María, salve Dios te salve, María, salve